Ya estamos en la parte final de la tercera edición Copa XS Solution, la delegación de la SUAI que está aquí también de Saburau Dau ¿de dónde son ustedes? ¿de dónde? de Chito Kai de Chito Kai, ¿verdad? también están buscando un trofeo ahí están también emocionados aquí ya se está dando la última premiación de la modalidad de cata la premiación de los chicos que también han destacado en esta tercera edición de la Copa XS Solution 2024 los paparazzi también presentes acá tomando fotos del recuerdo en esta copa que ha generado bastante interés y ha tenido sus historias en el primer año campeón Kensei Kai segundo año Fede Ríos y ahora en la tercera edición hay un nuevo campeón pero todavía no lo podemos mencionar lo vemos al sensei Lázaro Díaz Lázaro, ¿cómo se ha sentido usted? agarre el micrófono como siempre en casa y en familia como ha visto los chicos cada uno del desarrollo de la cata, cúmite y sobre todo venir hasta acá a Guayaquil que usted hace un tremendo esfuerzo y eso yo también destaco como siempre avanzando de esto se enriquece el deporte antiguamente se entrenaba para competir hoy en día se compite para entrenar ¿y sus chicos si pueden hacer un grito de guerra de Azuay? porque ustedes tienen bastante presencia aquí a ver Espirito, Sebastián, ¿dónde estás? arriba vamos a ver, quiero escucharlos a ver premio Azuay como la sangre campeón premio Azuay como el sol campeón estamos de miedo a ser solamente a Azuay Azuay, Azuay campeón, campeón, campeón rojo como la sangre rojo como el sol Azuay, Azuay, Azuay campeón, campeón, campeón bueno, ahí está el equipo de Azuay están acá ahora aquí está Shito Kai Shito Kai también Shito Kai acá también contento contento, ¿verdad? sí, muy contento contento por la organización del evento los chicos se han desenvuelto en el torneo cada una de sus categorías nos llevamos una bonita experiencia del evento claro y queríamos escuchar un grito de guerra también a Shito Kai a ver un, dos, tres Shito Kai también en la parte final de esta competencia en la parte final acá se toman fotos del recuerdo fotos del recuerdo vamos a tomar la foto aquí también si no es con la copa no me dan la copa o no me dan todo finaliza todo finaliza ya acá está muchísimas gracias a ver vamos a ver el cómputo para conocer a ver ¿cómo es el cómputo? a ver Javier Salazar Paredes organizador del evento Javier Salazar Paredes organizador del evento aquí está finalizando ya la tercera edición de la copa XS de Solución 2024 ¿cómo queda el cómputo general de la clasificación por clubes? bueno por clubes en este caso en tercer puesto tenemos al club formativo Shito Kai con 49 puntos en tercer puesto ya en segundo puesto tenemos a Saburao Doyo con 51 puntos y como campeón de la tercera copa la Federación Deportiva de Azoy con 186 puntos así va finalizando la tercera edición de la copa XS de Solución a ver la entrega del trofeo para el equipo el club Shito Kai ahí está el trofeo del tercer lugar tercer lugar una medalla también para ellos como tercer lugar que han trabajado mucho muy bien felicidades los invitamos están cordialmente invitados para el aniversario número 10 de la copa XS Deportes que será en octubre con premios económicos premios económicos para el aniversario número 10 están cordialmente invitados los clubes que organizan planifican para que sus deportistas luzcan de la mejor manera y ahí viene un momento importante la copa de campeón para el club federación deportiva de la SUAE federación deportiva de la SUAE primer lugar quisiera que todos ustedes levanten el trofeo de primer lugar segundo lugar y tercer lugar para este gran momento en que finaliza la tercera edición de la copa XS solución nos vemos en octubre en el aniversario 10 de la copa XS deportes con premios económicos muchas gracias a todos los padres de familia que asistieron a este evento a los clubes a todo el personal operativo árbitros que confiaron que confiaron en este proyecto y los deportistas se van felices con su medalla muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias a todos y estamos concluyendo este programa